El mercado de bienes raíces no es bueno ahorita y todos van a perder su casa. Ok, eso no es verdad. No, no, no es verdad. Ahora, no podemos predecir qué es lo que va a pasar con el mercado. Tiene sus altas y sus bajas, pero nadie tiene una bolita de cristal y saber qué es lo que va a suceder con el mercado. Pero eso sí les puedo asegurar, no es verdad que van a perder su casa y que todo el mercado se está yendo por el sanitario. No, no es así. Ahora, podemos especular todo lo que querramos, pero realmente no lo sabemos. Ahora, si tú estás pensando qué es lo que puedo hacer ahorita en el mercado para yo sentirme seguro, ok, les voy a dar tres tips qué es lo que pueden hacer. Primero que nada, número uno sería ahorrar o estar avanzar en tus pagos de la hipoteca. ¿A qué me refiero con eso? Si puedes hacer un pago, yo recomiendo de perdido seis pagos por adelantado. No de una sola vez, pero poco a poco. Número dos, todos esos pagos que tenemos que son recurrentes, que a veces no sabemos ni de qué son, cancelarlos de inmediato. Número tres, ahorrar. Ahorrar, yo sé que es simple, pero es lo que más se me dificulta a mí, ¿verdad? Ahorrar. ¿A qué quiere decir eso? Ahorrar lo más que se pueda para estar preparado. Por ejemplo, me gusta salir a comer fuera. Quizás no salir a comer fuera. Quizás eso no es lo tuyo, pero tú entiendes a lo que me refiero. Ahorra lo más que puedas. Quizás el café de Starbucks. Y así puedes estar tú preparado para las altas y bajas en el mercado de bienes raíces. Pero no vas a perder tu casa. Si tienes alguna pregunta acerca de este tema, házmelo. Iris Heredia aquí, tu agente de bienes raíces. Bye.